Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No me gusta la invadirte, lo que tú no eres, pero es un mundo perfecto. ¡Esta es verdad! ¡Esta es la luz! ¡Esta es la luz! ¡Esta es la luz! ¡Es el mundo perfecto! ¡Esta es la luz! Esto que por dibujar en el sol Pero solo un viejo, un viejo, mi perdida de los pensamientos Por el sagrado te lo adora y las cosas Puedes llorar por mi malvado Soy el contigo, un viejo que me ha perdido Busco la seguridad Busco la seguridad Venga, que esto se anima cojones ¡Vamos a animarla! ¡Vamos a animarla! ¡No aplaudís! ¡No aplaudís! Se ha acabado la canción y ahora empieza otra y esta es una versión. Se llama 99 y es el grupo The Hot Dead. ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!